¿Qué es la tecnología? Nos deja en unas situaciones un poco delicadas. Vamos a tener que amoldarnos a las circunstancias y esperamos que lo podáis disfrutar lo más posible, aunque no podamos contar con pantallas ni con imágenes, porque, como veis, las televisiones nos lo dicen claramente, sin señal, no hay señal. Bueno, si estuvisteis en la sesión anterior o si habéis leído los programas de mano, os daréis cuenta que estaba prevista la asistencia de Miquel Badiola, que fuese Miquel Badiola el moderador de esta segunda sesión de las jornadas sobre mayores y envejecimiento saludable en la sociedad actual que organiza la Sociedad Vascongada Amigos del País con la colaboración de Aguin 2.0 y el patrocinio del Ministerio de Cultura. Pero Miquel Badiola tampoco puede estar aquí hoy porque está enfermo. Por lo que, bueno, pues el jamón ibérico prometido pasa a ser jamón de York, pero bueno, es lo que hay. Y entonces yo y Osoba Sobrino me voy a encargar de moderar esta segunda sesión, que va a contar con la participación de tres reconocidos expertos en cada una de las materias que van a tratar, que ahora voy a presentar sin perjuicio de que para introducir un poco el tema, las personas que estuvieron en la sesión anterior recordarán que básicamente se habló de la participación de las personas mayores en la sociedad actual y de la utilidad o las diferentes utilidades que la tecnología permitía para mejorar la calidad de vida de las personas que llegan a una determinada edad y no tienen las mismas facultades que pueden haber tenido en otros momentos de su vida. Las mismas facultades básicamente físicas. Hoy, como complemento a todo ello, vamos a tratar de tres cuestiones básicas también a la hora de garantizar la calidad de vida, no solo en lo que se refiere a las personas mayores, aunque específicamente hoy, lógicamente, lo vamos a tratar de referir a las personas mayores. Unas cuestiones es la económica, vamos a hablar de la silver economy. Otra cuestión es la de la vivienda y el urbanismo, una vivienda y un urbanismo adaptado a las necesidades de las personas y que no suponga una barrera para que puedan desarrollar su vida en condiciones de disfrute pleno de la misma. Y vamos a hablar también de algunos de los problemas que no solo afectan a las personas mayores, sino que nos afectan también a los que todavía no hemos llegado a los SD5, aunque tampoco nos falte mucho, que es el problema de la soledad, de la situación en que queda una persona, cuando por dificultades físicas o de otro tipo ve rotos los lazos que tenía con otras personas o se ve aislada o sola, porque tampoco tiene una red social en su entorno que le permita realizar actividades junto a otras personas. Esos son básicamente los temas que nos van a ocupar hoy, en esta segunda jornada, y quienes nos van a acompañar y quienes van a tener todo el protagonismo a partir de ahora, una vez me calle yo, en todo lo que va a acontecer, son aquí en primer lugar a mi lado Alberto Bocos. Alberto nos va a hablar de la silver economy, de la economía plateada, de la economía que tiene que ver con las personas mayores y con el aumento de la longevidad, de la esperanza de vida, de lo que gozamos cada vez más en las sociedades desarrolladas, y todo eso, los efectos que tiene y las oportunidades que ofrece tanto a las propias personas mayores como a la economía, la actividad económica en general. Machalena Casuso, que es arquitecta y que ha sido decana del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, nos va a hablar de lo suyo, que es la arquitectura, el urbanismo, la vivienda y el efecto que tiene una u otra manera de concebir el urbanismo, de concebir el hábitat residencial y de concebir la construcción de vivienda para la calidad de vida de las personas. Y Carmela Acedo nos va a hablar, que Carmela es psicóloga, es licenciada en psicología y doctora en gestión de calidad, nos va a hablar de, bueno, pues, y que además en este momento ejerce de Chief Executive Officer, vamos, de CEO, que es lo que se dice ahora, es decir, las siglas más de moda en la economía moderna, de un grupo empresarial y de servicios, bueno, pues, que se dedica básicamente a tratar a realizar proyectos que intentan abordar el reto de la soledad y de la vida un poco aislada de las personas y que intentan hacer frente a este problema. En primer lugar, va a intervenir Alberto, después Lara Machalen y finalmente Carmele. Yo simplemente les voy a ceder la palabra, después tendremos oportunidad de hacerles preguntas y espero que os animéis vosotros para que no tenga que ser yo el que rompa el fuego, pero lo haré si no queda otro remedio. Y, bueno, pues, nada más. Es que recasco Héctor Chagaitic, bate ser e gaur, porque hoy observamos una diferencia con respecto a las sesiones anteriores que estamos menos y creemos que existe una explicación en relación con cierto partido de fútbol, pero, bueno, pudiera ser que estuviésemos en el Ibocaus. Alberto, cuando quieras, tú ya es la palabra. ¿Me acerco el micrófono para que se oiga bien? ¿Se oye bien? Vale. Entonces, en primer lugar, pues, un agradecimiento a la Sociedad Vasco en Camilo del País. Es un placer y un honor estar en esta jornada que organizáis. Y una mención especial, como tú has dicho, a Miquel Badiola, que estuvo preparando este proyecto desde hace unos cuantos meses y me ha dicho que estaba streaming. Así que espero que nos esté escuchando y, si no, ya hablaremos después. En primer lugar, voy a hablar de Silver Economy y lo que voy a hacer primero es conectar un poquito la Silver Economy con la longevidad, como tú bien has dicho, Joseba, y conectar también un poquito con la Real Sociedad Vasconcada, Mijos del País, con la fundación de la Real Sociedad Vasconcada, Mijos del País. Porque cuando la Vasconcada se funda, en el siglo XVIII, la esperanza de vida media de aquel momento era 32 años. Vale, la esperanza de vida, es verdad, es uf, pero hay que tener una… Todo esto tiene una explicación, porque esto lo vimos muchas veces. Y los fundadores, por ejemplo, lo voy a explicar, los fundadores, por ejemplo, de la Vasconcada, pues María Munibe vivió 56 años. Joaquín María de Guilla Aguirre, 70. Y Manuel Ignacio de Altuna y Porto, 40 años. Entonces, claro, ellos vivieron más que la Edad Media. ¿Por qué? Porque realmente la esperanza de vida de los mayores de 14 años era, en ese momento, era 60 años. ¿Por qué? Porque lo que sucedía en aquel momento es que había una mostrante infatil brutal. Y ese efecto es lo que provoca muchas veces esta distorsión que tenemos cuando nos cuentan. Ahí va, en 1920 la esperanza de vida era de 20 años. Parece que la gente se murió a los 20 años, no. A ver, había una mortalidad infantil y todo eso. Estadísticamente se producía ese efecto, pero realmente las vidas eran más cortas que las de hoy, pero la gente vivía años. O sea, si hay que entenderlo, porque si no es que no entendemos muy bien lo que estaba pasando en este momento y los efectos que se producen en ese momento. En aquella época, por ejemplo, los hombres vivían un poco más que las mujeres, tres años, a diferencia de hoy, era curioso. Y el territorio de los más longevos era Kipuzkoa, con Asturias era más longevo que el resto de los territorios, fundamentalmente. Así como datos, el 30% de la población mayor de 14 años, esto es importante, mayor de 14 años, vivía más de 65 años, pero un poco más, no vivían muchos más. Hoy el dato es otro. Hoy el 90% de la población mayor de 14 años vive más de 65 años. Entonces, claro, se han cambiado los parámetros del contexto absolutamente. Y esto tiene una serie de impactos, y impacta, nosotros decimos, en materia de seguridad económica, afecta a cómo nos relacionamos, a qué actividades hacemos y a qué servicios proveemos en la sociedad, fundamentalmente. Y esto es lo que está cambiándose en este momento, fundamentalmente. Y voy a poner solamente un ejemplo ahora, que es como muy ilustrativo. Hay un dato de un economista francés, no es francés, pero trabaja en Francia, que es Piketty. Y él dice, en 1820 la población heredaba a los 20 años. Las herencias se producían, la gente recibe una herencia a los 20 años. En 1960 a los 40. Y en 2020 a los 50 años. El hecho de recibir una herencia en la estructura económica es muy importante, porque la herencia actúa como genera un impacto tremendo en las personas, en las familias que nos reciben, y genera un mayor patrimonio y genera muchas posibilidades. Vale, pues esto nos está pasando hoy a una velocidad tremenda, ¿no? Y es uno de los pequeños impactos que podemos ver. Y afecta mucho, por ejemplo, no es lo mismo recibir una herencia con 20 años, lo que puede suponer, en términos de una propiedad o un capital económico, que recibir a los 50. Y eso lo saben muy bien los financieros, porque el concepto de aversión al riesgo se incrementa con la edad. Y, por tanto, la forma de invertir, la forma de gestionar los dineros cambia. Y esto es uno de los pequeños efectos que produce la longevidad. Y vamos a hablar de alguno más, fundamentalmente. Ahora me voy a referir, en poco tiempo que tenemos, a 10 aspectos que están relacionados con los anteriores, fundamentalmente. Y decíamos, decía antes, claro, cada vez vivimos más. Esto ya lo sabemos. Y lo hemos oído cantidad de veces. Cada vez vivimos más y, sobre todo, vivimos más los demás años. Este es un dato que es interesante ver. Por ejemplo, cómo está creciendo la esperanza de vida y el volumen de personas mayores de 80 años. Actualmente, el volumen de personas mayores de 80 años en el País Vasco es un 7%. Dentro de 30 años se prevé que se duplique este volumen de personas. Va a ser más del 12%. Va a ser un volumen importante. Entonces, esta construcción demográfica de la sociedad va a alterar mucho los equilibrios que estamos haciendo ahora. Y si vamos a otro dato estadístico, que también es importante, pensemos. Mayores de 70 años en el mundo, ¿cuántos puede haber? Ahora sabemos que hay 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Cuántos mayores de 70 años puede haber ahora? Y os voy a dar una cifra. Mil millones en el mundo. Hay mil millones de personas mayores de 70 años. O sea, que lo que está pasando, nosotros vemos en nuestro país, en Euskadi, como un efecto demográfico muy importante, es un efecto global que se extiende por todo el mundo. Y eso tiene unas ramificaciones tremendas, fundamentalmente. Y además, se produce otra cosa, y es que asistimos a este fenómeno de la longevidad, del crecimiento de la esperanza de vida, con ganas de superar. Como si fuera una especie de vallas que tenemos que ir subiendo. Hemos llegado a 83, a ver si llegamos a 84, 85. Sabemos que en el País Vasco las mujeres de 65 años tienen hoy una esperanza de vida de 90 años. Y ya es como, de aquí no podemos bajar. Y vamos ahí incrementando esta esperanza de vida y vamos luchando por esto. ¿Y esto qué está generando? Pues está generando una línea de inversiones tremendas. Hay muchas empresas en el mundo que se dedican a invertir para ayudar a que esto suceda. Inversiones en aspectos que tienen con la medicina, con el regeneramiento celular, con mil cuestiones. Y está generándose un cambio de cultivo muy importante en esta materia y una esperanza de vida. ¿Y esto qué hace? Que también está generando la cuestión y es que los países empiezan a pensar que deben proveer de esta esperanza de vida. Yo quiero ser un país que considero un país positivo, un país mejor, en el que la gente puede vivir más años. Y esto también se genera una especie de competición entre países. Esto es muy importante porque esto es una línea de desarrollo de todo lo que tiene que ver con la silver economy en términos de esperanza de vida y de la longevidad. Junto a este ámbito, que este es un poco novedoso en algunos aspectos, tenemos lo que llamaríamos el ámbito de la silver economy más conocido, que es el ámbito de la dependencia, donde se produce realmente… ¿Qué es silver economy? Y asociamos silver economy a cuidados, a residencias, a cuidados en el hogar, a servicios de cuidados de cualquier tipo. Y sí es cierto todo esto, pero desde el punto de vista global de las personas mayores, y hablamos de mayores, de la silver economy a partir de 50 años, pero bueno, pensemos que el 75% de las personas mayores de los 80 años viven con una autonomía, no son dependientes en sentido grave, pueden vivir bien. Por tanto, que cuando estamos reduciendo el concepto de silver economy muchas veces o el concepto de envejecimiento a una realidad que afecta a un grupo de una manera muy importante y afecta a sus familias, pero no es el grupo mayoritario. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque también condiciona nuestra forma de ver la silver economy. Es cierto, en este sentido, que la demanda de cuidados, que ahora la tenemos muy codificada en términos de residencias o cuidados de personas en el hogar, tal y cual, va a cambiar. Porque van a aparecer y están apareciendo en otros países funciones de cuidados muy diferentes de las que conocemos ahora. Por ejemplo, cuidados para hacer cosas que ahora nos provee muchas veces la familia. Pues yo tengo que hacer algo en mi casa, tengo que coger una cosa que está alta y no puedo, es posible que espere alguien, un vecino, alguien que me lo haga. Pues es posible que dentro de un tiempo, este mundo de los cuidados, empresas de servicios nos permiten ayudar a hacer cosas que tienen que ver con lo cotidiano. Hay muchos aspectos. Y aparecerán muchas empresas de servicios que van a trabajar en esta idea. Cambiar una bombilla que está alta o hacer ciertas cosas que tenemos cierta dificultad. Traernos las cosas a casa. Hacer cosas que a medida que tenemos una edad nos cuesta más, fundamentalmente. Y eso es otro aspecto muy importante de los cuidados. Pero también cuando hablamos de cuidados y de personas mayores, tenemos que tener en cuenta otro aspecto fundamental. Y es que si alguien está proveyendo de cuidados en el mundo hoy, son las personas mayores. Son las personas mayores las que cuidan a sus mayores. O se cuidan a sus hijos o cuidan a otras personas. Y esto también genera una economía no, digamos, no cuantificada, pero muy importante, una economía que está ahí presente, que ayuda a que el mundo subsista como lo tenemos ahora mismo y no está reconocido. Pero a su vez va a generar otro efecto y es que van a aparecer muchos servicios para ayudar a las personas cuidadoras a desarrollar esta tarea. Y esto se va a ir incrementando fundamentalmente. Cuando hablamos de personas mayores, las personas mayores, hemos dicho que viven mucho, que reciben cuidados, que proveen cuidados, pero hay otra cosa que hacen las personas mayores, trabajan. El mundo del trabajo también está envejeciendo. Y a medida que pasa el tiempo, las plantillas son cada vez más mayores. Y os voy a dar un dato que, a ver, a ver cómo os parece. Ahora mismo en Dinamarca ya hay un plan para llegar a una jubilación, a que la jubilación se produzca a partir de los 75 años. O sea, ya están planteándose este escenario. Ahora mismo lo están alargando. Ya las personas de mi generación se van a jubilar 68, 69, 70 años. Y los siguientes ya están planteándose los 75 años. Imaginaros cómo tiene que ser ese entorno productivo para que personas de más de 70 años continúen produciendo. Pues va a cambiar. Va a cambiar radicalmente. Seguramente cambiará la forma de producir, los ritmos de trabajo, los elementos de conciliación, la formación. ¿Con qué formación va a tener que tener una persona para continuar trabajando hasta esa edad? Y los ritmos, bueno, muchísimas cosas. Y estamos en ese espacio también. El mundo del trabajo se va a ver modificado. ¿Qué pasa también con las personas mayores? Aunque esto la Silver Economy lo tiene muy en cuenta. Y quizás es lo que siempre pensamos cuando hablamos de Silver Economy en términos de economía. Y es que las personas mayores acumulan la riqueza. Y esto es una realidad. Las personas mayores acumulan, las personas mayores de 60 años en nuestro país, acumulan el 70% del patrimonio. Y esto, claro, es una de las cosas que hizo a principio la Silver Economy. Hacer un estudio. Oye, vamos a fijarnos en los mayores qué características tienen. Y una es que acumulan riqueza y acumulan mucho. Y además tienen más del 50%, en concreto en País Vasco, tienen capacidad de ahorro. Con lo cual, aquí hay muchos sectores que tienen que ver con el ahorro, con la capacidad económica, que han puesto la mirada en la Silver Economy en las personas mayores. Y están desarrollando productos y servicios que están adecuándose a esto, fundamentalmente. Pensemos que eso quiere decir que el patrimonio inmobiliario, que las acciones, que los planes de pensiones, que fondos, que la mayoría de estos instrumentos están en manos de personas mayores. Hoy por hoy, ¿no? Pero, ¿qué hacen las personas mayores? ¿Qué hacemos las personas mayores con esto? Yo también soy mayor. ¿Qué hacemos con esto? Pues nos quedamos y la verdad es que lo compartimos bastante. ¿Y lo compartimos con quién? Con nuestra familia. Somos muy generosos. Y hay muchos estudios ya que hablan de que muchas personas mayores, hay un estudio en concreto de la UDP y tal, que habla de que las personas mayores comparten hasta un 30% de sus ingresos con su familia. Es una cantidad muy importante. No solamente lo tienen, sino gastan, pero sino que lo comparten. Y eso es muy importante. Y también hay otra realidad. Hablamos de que las personas mayores tienen patrimonio. Pero también es cierto que hay colectivos muy importantes del colectivo senior, un 45% que tiene rentas muy bajas, que apenas llegan al salario mínimo profesional. También hay que tener en cuenta un aspecto, que el colectivo senior es súper diverso, fundamentalmente. Vamos a hablar de patrimonio, vamos a hablar de consumo. El consumo hoy también está en manos de las personas mayores. Es el grupo, el colectivo de más de 55 años, el que más consume. Y además, donde está generando el crecimiento del consumo. En los próximos 10 años, quien va a crecer en consumo son las personas mayores, porque son más, somos más. Como somos más, somos los que vamos a tirar del consumo, fundamentalmente. Y ese es un aspecto que han tenido muy en cuenta y se está teniendo cada vez más en cuenta, fundamentalmente. Y luego otro aspecto también. Es un mercado, hablamos de personas mayores, pero no podemos olvidar el factor del género. Es un mercado feminizado. El 60% del colectivo senior es mujer. Sois mujeres, el 60%. Y el poder de compra del colectivo de la Silver Economy, el 60% del poder de compra, quien toma decisiones en la Silver Economy, son las mujeres. Y esto, los que llevan cuestiones de marketing, las empresas empiezan a darse cuenta, empiezan a orientarse los servicios, los productos, a hablar a las mujeres, como las mujeres, empiezan a darse cuenta. Otro aspecto. Hemos hablado muchas veces, seguro que habéis hecho hablar, de la brecha digital. Es verdad, hay una brecha digital que es muy importante y que hay que luchar contra ella. Pero también es cierto que el colectivo senior se está incorporando al mundo de Internet, al mundo online. Un dato, para que veáis, ¿no? El 30% de las compras online hoy la hacen personas de más de 55 años. El 30% de las compras online la hacen personas de más de 55 años. Y el 25% de personas entre 65 y 80 años compran online. Están comprando online. Estamos comprando online. Estamos haciendo cosas online, fundamentalmente. Y ya en esta parte de datos, acabaré con dos datos. Otro sector que ha puesto mucho la mirada en el mundo de la Silver Economy es el mundo de la vivienda. Y hay un estudio reciente que dice que el 10% de las transacciones inmobiliarias hoy la protagonizan personas de más de 65 años. Sabemos que las personas mayores tienen piso en propiedad, el 80%, pero el 10% de las transacciones inmobiliarias compradores de esto, no los que venden, los que compran, son personas de más de 65 años. ¿Y para qué compran los de más de 65 años un piso? Pues el 60% lo compra para cambiar de casa, para usarlo él, esa persona. Vale, un 20% para alquilarla. Un 11% como una segunda vivienda. Una segunda vivienda. Vale, pero hay un 7% que la compra para sus hijos. Volved a ir al capítulo de las personas mayores comparten con la familia, fundamentalmente. Y luego hay otro capítulo muy importante de actividad, la Silver Economy, que tiene que ver con el ocio, el turismo, el deporte, la moda. Bueno, esto está creciendo en este momento. O sea, cada vez las personas mayores somos más activas, vamos a disponer de más tiempo y más recursos y vamos a hacer más cosas, fundamentalmente. Un dato, solamente. El 50% de los mayores de 65 años viaja. Viajamos. Las personas mayores de 65 años viajan. Y viajan mucho. Y viajan fuera de temporada. Y son un buen cliente para el mundo turístico. Porque además es un cliente que se porta muy bien en los viajes. A los hoteles se encantan a las personas mayores porque no rompen nada, no roban nada, pagan a tiempo, les encantan. Entonces, digamos que el beneficio que obtienen, aunque lo hagan en temporada baja y con un beneficio mejor, es mejor que otros públicos. Ahora sí, como veáis buscando una web de un hotel que ponga una imagen de persona mayor, ¿me lo decís? Por favor, me lo decís. No lo hacen. ¿Por qué? Pues no lo hacen. Hemos hablado con ellos muchas veces. ¿Y por qué no enfocáis vuestro marketing? Pues porque no les parece bien enfocarlo fundamentalmente. Y otro aspecto, la moda. Otro dato así para que tengáis una referencia. Mirad. Las mujeres menores de 30 años, en las mujeres mayores de 30 años, el 24% gastaba más de 100 euros al mes en moda. El 24% gasta más de 100 euros. Y el 64% gasta menos de 100 euros al mes de moda. Las mujeres de menos de 30 años. En las mujeres mayores de 65 años, el 65% gasta más de 100 euros al mes de moda. No quiere decir que compre todos los meses. Quiere decir que cuando de media, cuando compra, compra cosas que valen más. Igual compra menos veces. Pero sobre todo para la moda es más alto y gasta más dinero. Estamos todavía por ver las tiendas, los anuncios, los productos que se orientan al público senior. Estamos por ver. Aunque los datos están por allí. ¿Por qué? Pues está claro que hay un efecto de dadismo. Y ya por acabar, aquí simplemente un par de cuestiones. ¿Tengo tiempo? Sí. ¿Cuánto tengo? Cinco minutos. Vale, gracias. Un poco lo que es la Silver Economy y cuándo empieza. Es un poco el contexto de algunos datos. Esto de la Silver Economy voy a hacer un poco de historia. ¿Y cuándo empieza esto de la Silver Economy? Pues bueno, esto empieza en Japón en 1970 y empieza en un plan de gobierno. Y va, ¿y 70? Fíjate que hace muchos años, hace 50 y tantos años que empiezan los japoneses. ¿Por qué? Porque ellos tienen un baby boom anterior a nosotros y empiezan a trabajar en esta materia. Y cuando empiezan a plantarse a Silver Economy se dan cuenta de que este colectivo es algo diferente que un colectivo de tratamiento gerontológico asistencial. Que tienen que hacer otra cosa. Que es un colectivo, como hemos visto por los datos, que tiene capacidad económica, que es distinto, que es diverso, que tiene ganas de hacer cosas. Que empiezan a enfocarse en esta materia. Y aquí, y a partir de esto, que empieza una isla, a través de la OCDE, se empieza a extender por varios países. Va a Estados Unidos, que es lo que realmente actúa como difusor para todo el mundo, a través de la OCDE, tal y cual. Llega a Europa. En Europa hay dos países que están muy bien posicionados en materia de Silver Economy. Uno es Francia y otro es Inglaterra. En esta materia, Francia hace una cosa. Francia estructura la Silver Economy. Tiene un plan de Silver Economy. Tiene un sector de Silver Economy. Tiene un... Bueno, lo organizan. Y ahora lo llevan haciendo bastante tiempo. Y están ahora expandiendo ese poder de ellos que tienen sus empresas esa Silver Economy por el mundo. Y están, bueno, pues entre otras cosas, viniendo aquí a nosotros y comprando cosas aquí, haciendo empresas, extendiendo su poder. Y los ingleses, que también lo están haciendo de otra manera, han hecho un plan que tiene una misión. Y la misión de la Silver Economy británica dice queremos aumentar la esperanza de vida saludable cinco años de aquí a 2030. Es un plan muy interesante. Porque tenemos esperanza de vida que hemos hablado al principio, pero queremos que sea saludable, que la gente llegue... Y entonces, claro, ¿y cómo vamos a hacer esto? Pues para eso tenemos que cambiar algunos hábitos, tenemos que desarrollar algunos programas, tenemos que invertir en esto, tenemos que hacer que tantas empresas hagan estas cosas tal y cual. Pero están enfocándose en esta materia, fundamentalmente, ¿no? Y están ahí extendiéndose por... Y luego la Silver Economy, pues bueno, se desarrolla por el mundo, fundamentalmente. Y vais a ver, también cuando... Igual ya conocíais la palabra Silver Economy, no os lo he preguntado, seguramente la conocíais, pero es cierto que en este momento, digamos que está recibiendo una atención creciente. Si vais a Google, en Silver Economy, ¿qué vais a encontrar? Que hay mucha gente que está hablando de Silver Economy. Hay empresas, hay universidades, hay, bueno, administraciones públicas, hay escuelas de negocios, tal, tal. Y una de las cosas que aparece en los primeros puestos del Google te va a decir ¿qué es la Silver Economy? Y aunque se está extendiendo cada vez más, todavía está por hacerse. Es algo nuevo. Ya hemos empezado en 70 en Japón, pero cuesta mucho llegar, ¿no? Y entonces, ¿esto qué es algo nuevo? ¿Qué le pasa a esto que es algo nuevo? Pues que es importante que sea así. Y es una buena oportunidad. ¿Y para quién es una buena oportunidad? Para las empresas, porque pueden incorporarse a esta ola que está creciendo en este momento y ayudar a definirla y ayudar a definirla con sus valores, con sus productos y servicios y ayudar a definirla a todos en el modo en que nosotros queremos que debe desarrollarse la Silver Economy, fundamentalmente. Y en este desarrollo que está ahora empezando a hacerse, hay muchas startups, muchas pequeñas empresas que están apuntándose a hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que estas empresas startups incorporan mucha innovación. La Silver Economy incorpora mucha innovación y va a generar muchos productos innovadores y a su vez está atrayendo el interés de muchos inversores, porque se han dado cuenta, como hemos visto antes, que es un colectivo interesante y que está en crecimiento. Por tanto, es un espacio de oportunidad para todos. ¿Y qué va a ser la Silver Economy? Lo que nosotros queremos que sea. Queremos que sea. Vamos a construir la Silver Economy que nosotros creamos, queremos construir. Vamos a definirla entre todos. Y aquí, por ejemplo, hoy en el País Vasco, en Euskadi, se está definiendo. Hay programas públicos, hay un programa que es Adinberri, la habitación de Guipúzcoa, un programa que es Nagusen de Yer Center en Vizcaya, hay también programas en marco europeo que están ayudando a definir este camino y somos, en cierta manera, líderes de este proceso. Y eso es lo que querían contaros. Y muchas gracias a todos. Con vida, Chagatí, ay, es que recasco. Es que recasco, con vida, Chagatí. Yo, si se puede hacer alguna pregunta o no se puede. No, a final. Claro, perdón. Claro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación a mi persona, pero también a la disciplina que yo creo que quiero representar. A la disciplina hoy en este debate, en este encuentro, en estos dos días de encuentro que está pensando y replanteando el reto del envejecimiento en Euskadi. Lo ha comentado Alberto, existen evidencias científicas de que existe una relación directa entre el diseño de los espacios, de las viviendas, de las ciudades, de nuestro territorio y la salud. Y en ese sentido, como bien dice Alberto, se está trabajando. En Euskadi tenemos mucha documentación, mucha literatura que está trabajando, que está asentando las bases de esas reflexiones en ese vínculo entre diseño territorial y edad, incluso en salud, que es el enfoque que sí que quiero dejar constancia en una guía práctica para el análisis del efecto de la salud en las estrategias locales de urbanismo. En este documento que está disponible para todos, se identifican diferentes parámetros sociales que afectan a la salud y esa buena vida, buena longevidad, sana longevidad, que es lo que estamos tratando quizás de identificar y de reconocer como una oportunidad. O sea, realmente queremos estar ahí donde queremos estar con los estándares de salud más amplios o más excepcionales posibles. Y en ese aspecto, en esos condicionantes sociales, la vivienda ocupa una posición clave. Las estrategias locales de vivienda tienen tres patas importantes que son las que le hacen esa posición determinante en fomentar el salud de las personas que las habitan. Las viviendas saludables repercute positivamente en la salud y en el bienestar de las personas e incluso fomenta, digamos, un medioambiente más adecuado reflexionando también sobre el momento del cambio climático que estamos viviendo. Una edificación, una ciudad saludable está reforzando todas las estrategias contra el cambio climático. La diversidad en la vivienda también fomenta, ayer lo ha comentado en las conferencias de la semana pasada se habló de la participación tan importante que es para mejorar la calidad de vida de las personas. Unas viviendas diversas fomentan una mejor salud de las personas que las habitan y la vivienda asequible lo que hace es disminuir las diferencias sociales entre las personas que los habitan. Esos tres parámetros de salud, diversidad y esa asequibilidad, esa accesibilidad a esa vivienda en el formato que queramos que sea, digamos que son las claves importantes para reforzar, para ser el soporte de esa longevidad que Euskadi es el líder en el envejecimiento. Una vez validado la relación entre la vivienda y el urbanismo y la salud o un envejecimiento saludable, sí me gustaría reconocer el escenario que estamos viviendo actualmente. Euskadi, ahora aportando números, tiene el parque inmobiliario más envejecido de toda España. Más del 60% del parque inmobiliario en Euskadi tiene más de 40 años. Esto quiere decir que las viviendas se construyeron hace más de 40 años. Hace más de 40 años ni promotores, ni constructores, ni los técnicos que diseñamos las viviendas teníamos una norma técnica que nos hiciera reflexionar y nos hiciera justificar el aislamiento térmico en las edificaciones que estábamos diseñando. O sonará la pobreza energética y la falta de aislamiento y el confort térmico en las casas. Bueno, todo este parque inmobiliario que tenemos construido es anterior a la primera normativa que nos llama a poner atención en el aislamiento de nuestras casas. Ese es un marco importante, la base sobre la que tenemos que trabajar los arquitectos y arquitectos. Y el segundo dato importante, ocho de cada diez nuevas viviendas o viviendas transformadas que se produzcan de aquí en adelante serán en edificios existentes. Europa y Euskadi como modelo, como ciudad modelo, como territorio modelo, al igual que otras ciudades de sus características en Europa, tiene el urbanismo casi consolidado. Las políticas expansivas que todos hemos conocido de años atrás están agotadas, el modelo expansivo está agotado y ahora tenemos que construir, que crecer hacia adentro. Con lo que tenemos, tenemos que repensar cómo lo construido se puede adaptar a esas formas de vida, la vida que queramos tener. Y estos dos parámetros que son como globales, hace tres años reciben otro golpe de escala global que es la COVID-19 y entonces nos hace reflexionar sobre qué tipo de viviendas tenemos y sobre si tenemos balcones. ¿Verdad? La semana que viene entra en vigor un decreto de habitabilidad nuevo para todas las viviendas en Euskadi. A partir de la semana que viene arquitectos que diseñemos viviendas vamos a tener que respetar un nuevo decreto de habitabilidad que obliga a todas las viviendas, no solo VPO, todas las viviendas de promoción pública y privada a respetar unos mínimos obligatoriamente para recibir licencias y ser construidas. Obliga a todas las viviendas y a la rehabilitación de las viviendas también. En ese decreto de habitabilidad se obliga a que todas las viviendas tienen que tener un balcón de cuatro metros cuadrados. Se va a obligar si es cierto que el decreto que se lleva digamos redactando ya antes de la pandemia, la propuesta para introducir balcones como obligatorias en las edificaciones estaba ya antes de llegar a la pandemia. Es correcto decirlo, pero digamos que este párrafo, este artículo que parecía interesante porque climáticamente reforzaba las acciones contra el cambio climático, ahora lo ha puesto en un escalafón mucho más importante porque además de mejorar las condiciones globales de la casa en cuanto a control térmico, que hemos hablado de la pobreza energética, lo que está permitiendo es tener unas viviendas más saludables para afrontar otros momentos que esperemos que no lleguen como es el de la COVID-19. Y centrándonos un poco en los clientes que tenemos las arquitectas, qué clientes nos pueden venir, qué clientes podemos recibir en nuestros estudios de arquitectura que nos pidan. Los ha definido Alberto casi todos en esos escenarios, el 50%, bueno, hay gente que se jubila, se coge dos motos y se recorre el mundo. ¿Qué tipo de vivienda necesitan esas personas? Hemos hablado de cuidados, cuidados hacia abajo pero también cuidados hacia arriba. ¿Qué tipo de espacios necesitamos para que podamos cuidar, para que las personas mayores puedan cuidar a sus niños o a sus hijos? ¿Qué tipo de barrios necesitamos? ¿Dónde necesitamos las escuelas? ¿Dónde necesitamos las guarderías? ¿Cerca de casa? ¿Cómo hacemos ese tránsito hacia la escuela, recoger a los nietos? ¿O qué pasa con las personas que tienen que cuidar, que trabajan y tienen que cuidar a sus mayores? El tema de los cuidados, ¿qué efecto tiene en el diseño de los espacios de las viviendas? ¿Qué pasa con las autónomas? Que tengo el dato por aquí, que es otro colectivo que se ha hablado, no sé cómo lo hemos hablado antes de emprendimiento, el creciente porcentaje de autónomas que van creciendo mayores de 64 años. Las mujeres, ¿qué estamos haciendo con 64 años? ¿Estamos emprendiendo? ¿Dónde queremos emprender? ¿Emprendemos desde casa? ¿Qué pasa con el teletrabajo? La tecnología, ahora lo voy a vincular a la tecnología. ¿Tenemos las casas adecuadamente diseñadas para que eso sea posible y para que esas ilusiones donde todos queremos llegar sea posible? Traía otra imagen para una pregunta en la sala donde veíamos una pareja firmando una hipoteca, una pareja de 25 años, 20, 20, bueno, hoy igual no hay que pensar que las parejas que firman hipotecas tienen ya 30 años porque la edad de emancipación pues también nos emancipamos de mayores, ¿no? Bueno, las hipotecas tienen un plazo de 40 años, esa pareja que firma esa hipoteca con 25 años cuando acabe de pagar esa hipoteca tiene 70, 65 años está pensando en la casa que está comprando y cuando termine ese plazo de paso o de hipoteca lo que va a necesitar. Hay otras personas, también, ¿nos puede venir un colectivo de un entorno rural en el que necesita un espacio para socializar? ¿Dónde en un pueblo lejano, seguramente, a las zonas urbanas encontramos un espacio donde se pueda, donde podemos hacer esta conferencia? ¿Dónde podemos encontrar una sala donde encontrarnos aquí? ¿Podemos tenerlas en nuestras casas? También nos pueden venir que son los modelos nuevos de los que estaba hablando Alberto, donde nos podemos imaginar que podemos tener esos nuevos modelos que puedan venir un joven y un mayor porque quieren vivir juntos, porque en esa convivencia encuentran fortalezas, encuentran oportunidades de ayuda mutua. Las centros intergeneracionales o las cooperativas de personas mayores o más jóvenes existen y cada vez más, se van a dar más. También hay personas mayores que son muy deportistas y necesitan que en sus viviendas o cercanas a sus viviendas pueda existir un espacio de entrenamiento con una serie de máquinas. Es decir, a la conclusión a la que yo llego que sí, somos 8.000 millones de personas, cada vez vivimos más, pero cada vez la diversidad en mayores es mucho más. Tenemos mucha más diversidad generacional en nuestro país, o sea, en Euskadi. Somos más diversos y tenemos que pensar que las casas no es un producto que tiene un ciclo de vida de 50, 60, 70 años, no es un producto, un coche que a 10 años cambia de coche. La vivienda se queda para que, o sea, nos iremos de este planeta y dejaremos nuestras casas que habremos comprado y diseñado, construido. Creo que tenemos que pensar también en personas, pero también en el planeta. Si hablamos de vivienda y de diseño de ciudad, el impacto que puede tener nuestra acción o la toma de decisiones nuestras respecto a la vivienda y respecto al diseño de la ciudad trasciende nuestro paso por esta vida. Eso me parece muy importante. Hay que diseñar yo apostaría por introducir la edad de manera transversal en todos los sectores. La edad. Eliminaría la palabra mayor, introduciría la palabra edad, el ciclo de vida de las personas. Algunas referencias, creo que no tengo, no digo nada nuevo si os digo que la Constitución Española nos indica tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Tenemos una ley de vivienda en Euskadi en el que busca una vivienda para vivir con dignidad, salvaguarda de intimidad y disfrutar de las relaciones familiares o sociales. Lo vimos ayer, la participación. ¿Cómo participamos en esta comunidad? ¿Cómo tenemos comunidades sostenibles? Segundo punto. Hay que promover vivienda adecuada en razón a su tamaño para las características de la persona, familia o unidad de convivencia que va cambiando a lo largo de los años. Respetando la igualdad de trato de oportunidades entre hombres y mujeres, atendiendo además a las distintas etapas de su vida y a sus necesidades de residencia. Ley de vivienda de Euskadi. Y viviendas con condiciones objetivas previstas al efecto en la legislación técnica vigente, en lo que se refiere a funcionalidad, habitabilidad, seguridad y salubridad. Y ahí son las oportunidades de las que hablaba Alberto. ¿En qué nos podemos meter, qué podemos innovar en funcionalidad, en accesibilidad, en participación? Yo creo que hay un reto importante en descubrir qué viviendas funcionales, accesibles, compartidas. Podemos generar para que sean las que realmente nosotros queramos sin condicionar a las generaciones futuras. Importante. O sea, la corresponsabilidad en el diseño, en la elección de los formatos, de las formas de vivienda, creo que trascienden más a nosotros mismos. Existen varias publicaciones. en la ciudad de Inveria, acaba de sacar una guía para el diseño de espacios para personas mayores. Existe la Diputación de Barcelona, tiene una guía de vivienda y salud, de ciudad y salud, entendiendo la salud como el bienestar de las personas. hay que hablar de frío y de aislamiento, de calor, de ventilación, de humedad relativa, de soleamiento, de calidad del aire, de calidad del agua, de ruido, de iluminación, de campos electromagnéticos, de accesibilidad, de seguridad para accidentes, de uso, de diseño, de distribución, de compartir espacios. Creo que vamos a tirar del hilo, yo creo que en tema de habitabilidad, de vivienda, vamos a tirar del hilo, vamos a innovar y busquemos realmente esos espacios que necesitamos, pero pensando en todo el ciclo de vida y más allá de nuestro propio ciclo de vida. Y termino con una frase que casualmente comencé a leer un libro recientemente y la primera frase que me encuentro en el comienzo del libro dice cuanta más diversidad te rodea menos tendes a formarte estereotipos. Apuesto por esa diversidad no dejar a nadie atrás que es el lema que yo creo que recientemente estamos buscando identificar y no dejar a nadie atrás pensando que tenemos un escenario complejo, diverso y rico a la vez, vamos a aprovecharlo. Es que ricasco. Muy bien, Arrachalión, Danorí, es que ricasco por esta invitación, por compartir, pues, yo voy a hablar más de proyectos muy concretos con los que estamos trabajando principalmente en el municipio de Bilbao y vengo a hablar de soledad, pero una brevísima explicación de quiénes somos. Yo trabajo en un grupo cooperativo que se llama Servicios Sociales Integrados. Nacimos en el año 86 para trabajar en el cuidado de personas, principalmente de Bilbao, luego hemos ido creciendo y dentro de nuestra organización y dentro de nuestra organización, aparte de prestar servicios de titularidad pública, trabajamos en el ámbito del conocimiento, de la formación, de la investigación, de la I+, de Masí y también hacemos algunas cosas en relación con el emprendimiento. Y de lo que voy a hablar de soledad se enmarca dentro de la I+, de Masí. Bueno, decir que cuando hablamos de soledad no voy a entrar en definiciones ni en aspectos muy teóricos porque casi hay tantas definiciones como personas que se aproximan. Hay una diferencia entre soledad, aislamiento, soledad no deseada. En definitiva, estamos hablando de que es una percepción y como percepción es algo subjetivo. Por poner un ejemplo, las personas europeas que se sienten más solas son las del norte de Europa, pues casualmente somos los países del sur las personas que expresamos que nos sentimos más solas. Tiene que ver con expectativas de cómo queremos vivir, expectativas de cómo queremos ser cuidados, con expectativas sobre el papel que va a jugar la familia, y el resultado es que las personas que nos sentimos más solas precisamente somos los países del sur de Europa. Bueno, hablaré de dos experiencias concretas, una es Mirada Activa, es un programa no sé si conocido por ustedes. Hace ocho años el Ayuntamiento de Bilbao empezó a promover la identificación de personas que estaban en situación de soledad y voy a hablar de soledad en general porque en este saco meto personas que están en situación de aislamiento, personas que viven acompañadas pero se sienten solas y personas que por cuestiones como las que nos acaba de explicar Machalen pues tienen dificultades en su propio entorno donde viven y les impiden salir y relacionarse. No son personas dependientes pero claro, si uno vive en Recalde y tiene cuesta, escaleras, pues es más difícil que pueda acudir a ese hogar de personas jubiladas que tiene en su barrio. Entonces, como todos estos elementos contribuyen a la percepción de soledad y Bilbao activó este programa perdón que estoy consultando aquí, este programa Mirada Activa con una filosofía bastante sencilla y es quién mejor que una persona mayor para que identifique a otra que está en situación de soledad y se activó lo que hemos llamado la red de antenas que trabajan buscando en sus propios entornos son personas que están en asociaciones de personas mayores y que contribuyen a identificar a otras personas del barrio que están en situación de soledad. Insisto, sin entrar en cuestiones muy teóricas no interesa saber pero esta es una persona nosotras hemos evolucionado del concepto de soledad al concepto de fragilidad social. Es alguien que tiene alguna necesidad no nos importa si está aislado no acude los hijos tiene una fragilidad social. Algunos de los que estáis aquí seguro que conocisteis al entrenador Tosac entrenador de la Real que decía cuando falla la preparación prepárate para fallar pues yo ya me he preparado para fallar traía un vídeo donde la persona que ha inspirado toda esta teoría de la fragilidad social es Fernando Fantova que seguro que algunos de vosotros conocéis bien y explica en nuestra web bueno pues qué es esto de la fragilidad social la fragilidad social que se llega por fragilidad funcional es decir tengo una pequeña dependencia una gran dependencia y me impide salir y la fragilidad relacional he ido perdiendo red me he ido quedando sola y esos dos ingredientes me ponen en una situación de fragilidad. mirada activa decía tiene que ver con activar antenas que lo que hacen es una identificación de personas una derivación para poner en marcha bueno pues los mecanismos que tiene en este caso por ejemplo el municipio de Bilbao y conectar esas necesidades con los servicios y recursos que tiene que tiene el ayuntamiento bueno son ocho años mirada activa evoluciona a lo que se llama ahora mirada activa Berría mirada activa Berría se impulsa en pandemia y con fondos que bueno destina al ayuntamiento de Bilbao Bilbao activó en etapa del COVID Bilbao a Urrera que fue un programa pues para dedicar recursos para aquellas personas en este caso mayores que se había identificado la fragilidad de una forma mucho más evidente ya sabíamos que había personas solas pero claro lo que se identificó con pandemia es que esas personas solas no tenían quién les llevase la comida esa red de solidaridad que se activa en pandemia es precisamente lo que se pretende recuperar con mirada activa Berría mirada activa Berría el año pasado hemos trabajado con 5.000 personas del municipio de Bilbao personas mayores tocando puerta a puerta viendo si esas necesidades estaban satisfechas o no intentando conectar insisto un municipio como Bilbao tiene una red de recursos y de servicios amplísima conectándola con las necesidades que pueden tener esas personas en el marco de mirada activa tenemos un programa que también igual puede ser conocido porque desde luego se ha publicitado se llama Nagusi Café Gunean todos los barrios de Bilbao dentro y algunas asociaciones tienen este programa que trabaja precisamente esta fragilidad Nagusi Café Gunean es un programa de cafés donde las personas se reúnen en torno a un café a un mosto o un caldo es un pretexto para que personas que están en situación de fragilidad reconecten conozcan otras personas de su barrio con las que bueno pues igual se han saludado o no que pueden formar parte de una red más amplia de amistades y reconectar a esa persona pues con ese tejido relacional que por lo que sea ha perdido Nagusi Café Gunean tenemos 16 espacios de café en Bilbao con una afluencia de más de 200 personas semanales de Nagusi Café Gunean otro programa salidas culturales algunas de esas personas u otras que hemos identificado decía hemos contactado con 5.000 personas se han unido a estas salidas culturales es otra vez otro esfuerzo por generar red por conectar a personas y para cuando el programa desaparezca esa red se haya se haya creado digitalización nos decía Alberto pues también es importante también dentro de estas personas programa concreto de digitalización bueno es enseñar a manejar el móvil no estamos hablando de cosas muy sofisticadas ahí vemos que con el COVID han llegado pues los smartphones la gente se ha dado cuenta las familias que si no hay un teléfono bueno con unas capacidades pues luego ha sido muy difícil contactar con las personas que vivían solas bueno cursos de digitalización donde lo que trabajamos es adquirir unas competencias muy básicas para poder trabajar estos elementos más relacionales vale pero yo venía a hablar de Vizcaya Saretu Vizcaya Saretu es un programa que nace antes de pandemia que queda interrumpido que lo trabajamos en un formato online es un programa de la BBK que promueve y con un encargo muy concreto hay muchísimos programas que trabajan la soledad hasta tal punto que por ejemplo Guipúzcoa ha creado una estrategia para unir todos estos programas si entráis en Adinberri la estrategia haría que cuenta que es esto la soledad somos muchas las entidades que estamos trabajando intentando paliar situaciones de soledad el encargo de la BBK tiene que ver con busquemos una mirada innovadora para tratar la soledad y a nosotras la innovación ahí se nos ocurre podía venir de la mano de la prevención porque insisto son muchísimos los programas que están trabajando en activar comunidades vecindarios que están trabajando en programas como nuestros cafés no hemos descubierto nada nuevo o sea Guipúzcoa hay muchísimos programas Vizcaya también Vizcaya-Saretu tiene que ver con generar conocimiento crear un cuerpo de conocimiento está la universidad por detrás la universidad de Deusto tiene también un acuerdo la BBK y lo que estamos es generando un conocimiento tácito a partir de la experiencia sobre qué es esto la prevención porque claro cuando llega ya la soledad podemos poner un café podemos poner una salida en el Bilboach por ejemplo pero claro cómo trabajamos en clave preventiva para que esto no ocurra bueno pues Vizcaya-Saretu precisamente lo que estamos trabajando es en crear una red de agentes anti-soledad agentes muy transversales que pueden venir del mundo de la educación del ocio del deporte para que en sus entornos y con nuestra metodología generen programas propios es decir nuestra metodología es muy horizontal pero lo que pretendemos es verticalizar en las organizaciones para que un club de montaña ponga una mirada de prevención de soledad por ejemplo o una y castola empieza a trabajar también con el alumnado con esta mirada de prevención de la soledad no es fácil apenas hay literatura en clave de prevención insisto el conocimiento que estamos generando es un conocimiento boton up trabajar desde la experiencia concreta para ir generando buenas prácticas es un programa insisto que nace hace dos años trabajamos en Bilbao con un grupo de personas que venían del mundo los servicios sociales o que tenían una sensibilidad por esta temática y empezamos a construir proyectos con esta mirada preventiva ahora mismo hemos arrancado el programa en Arrigorriaga y también en fechas próximas trabajaremos en Hermoa en definitiva lo que queremos es trabajar en distintos espacios que nos permitan introducir una mirada introducir prácticas preventivas que en cada municipio serán distintas porque dependerán del tejido que esté desplegado de los programas y acciones que tengamos por delante y hablando de todas estas cosas que tienen que ver con soledad claro esto va a exigir recualificar a las personas que estamos trabajando en este entorno formarnos adquirir competencias para trabajar en el ámbito de la soledad hay una figura profesional que hemos desplegado en Bilbao Baracaldo Vitoria que se llama conectora comunitaria esta conectora comunitaria es una persona que está en la calle haciendo una tarea de bisagra entre necesidades que se están identificando en relación con esta fragilidad social vinculándolo con los recursos que existen en ese propio municipio hay que llenar de contenido formativo a esta profesional la conectora porque esto de la soledad si todo el mundo cree que sabe algo pero nos tenemos que formar para poder abordar estas situaciones de una forma profesional bueno pues esto es Vizcaya Saretu os invito a www.grupossi.es porque hay un apartado soledad donde están recogidas las prácticas que vamos acumulando en relación con Vizcaya Saretu y con este programa que contaba de mirada activa y bueno ahí también están direcciones en las que podéis contactar conmigo con nosotras por si esta temática pues os interesa y bueno y a vuestra disposición para un turno de preguntas eso se va vamos a disponer de un poquito menos de tiempo del que nos gustaría para bueno pues debatir y contestar las preguntas porque hemos tenido que empezar un poquito más tarde por el fallo tecnológico que hemos sufrido pero bueno pues tenemos la oportunidad de que hagáis las preguntas que consideréis oportunas y de que se intenten contestar aquí desde la mesa ¿quién es la primera persona que se anima? yo primero micrófono si pero para que se te grave vale como usted quiera primero me ha gustado mucho la charla les felicito a las tres a los tres yo Alberto quería hacerte una pregunta que a mí no me cuadra y es lo siguiente tú has hablado de la jubilación de ampliarla hasta los 75 años en España en este país que vivimos estaba a los 65 ahora lo máximo son los 67 que lo van haciendo cada año un aplazamiento más y el tope es 67 tenemos países en Europa como Inglaterra por ejemplo de que quieren pasar de los 70 y el follón que hay es de madre yo he sido toda la vida comercial a mí mi empresa me autoprejubiló queriendo o no queriendo con 62 años y me dijo mira hasta los 65 que ya entras en esto vas a te vamos como yo a muchos comerciales y estoy hablando de una empresa que era una multinacional no deseo nombrarla pero es una multinacional trabajando en ella 35 años desde aquí hice el servicio militar hasta que me dijeron ala vete no vete porque es que comerciales por encima de los 60 ya no entonces por eso no me cuadra mucho que tú has dicho Alberto de que vamos a prolongar hasta los 75 pues es que en ningún país en Europa hasta ahora ninguno pasa de los 70 y el que intenta hacerlo tiene conflictos serios y aquí en España tenemos un tope que todavía no hemos llegado que son los 67 es decir el gobierno que se atreva a prolongar hasta los 70 lo va a tener muy pelado entonces digo porque luego los votos son los que cuentan y muchas veces hay que mentir para que te voten entonces yo por eso lo que tú has dicho no me cuadraba no sé qué opinas tú al respecto y perdona si me he extendido no bueno yo lo que te he dicho es lo que está aprobado ya en Dinamarca Dinamarca ya ha aprobado que van a hacer una extensión de la jubilación y que va a llegar a los 65 años Dinamarca comparado con nosotros es un país económicamente más potente su PIB es importante tienen recursos tienen una calidad de vida más alta no es por dinero que lo están haciendo exactamente es por mantener su calidad de vida es por mantener su estándar de vida ellos han llegado a la conclusión de que deben hacerlo así y también es una cosa que es polémica también allí pero lo han aprobado ya o sea lo van a aplicar y esto tampoco es una decisión que ha tomado Dinamarca que se le ha ocurrido esas conversaciones llevan ya habiendo muchas conversaciones a nivel europeo en esta materia se lleva hablando mucho tiempo y aquí lo mismo cuando la extensión de la edad de jubilación normativa a los 67 años está aplicándose en toda Europa en todas partes o sea se está extendiendo la edad de jubilación sí que es cierto que aquí hay unas circunstancias muy particulares no me voy a extender mucho que tiene que ver con nuestro nivel de desempleo nuestro nivel de desempleo digamos lo que tiene un efecto atenuante de todo esto lo que hace es que facilita que la toma de decisiones es expulsar a la gente de las organizaciones pero en otros países lo que se están encontrando es una falta de mano de obra hasta la diferencia de nosotros es lo que está pasando en Inglaterra en este momento en Alemania con lo cual la única manera para mantener su nivel de productividad y también pasa en Japón o vamos o traes inmigrantes para mantener o o la gente trabaja más teniendo en cuenta las esperanzas de vida crecientes pues algunos países están tomando esta decisión yo lo que creo es que ese camino es inevitable o sea es lo que yo creo si nos gusta o no nos gusta no es aquello te vas a poner la vacuna pues no lo sé pero es inevitable si hay un punto en que va a ser ¿cuándo va a llegar? pues tampoco lo sé pero que apunta que va a ir hacia allí sí que es cierto que nosotros tuvimos circunstancias un poco diferentes por el tema del desempleo pues también pero yo diría que cuando veas aquello de las papas de tu vecino no sé qué me parece fatal que por qué no miran hacia los jóvenes que necesitan trabajar siendo cierto lo que apunta la persona que ha hecho la pregunta también hay una serie de datos que son igual de ciertos que también hay que tener en cuenta el actual ministro ya ha dicho que le parecería muy bien lo ha dicho como una mera opinión personal y el gobierno no ha asumido como compromiso político lo que ha dicho el ministro pero lo ha dicho que a él le parecería muy bien que la jubilación se incrementase hasta los 70 años un dato y esto sí es una decisión del gobierno el gobierno ha anunciado que va a incentivar que va a incentivar premiando en la pensión a las personas que aplacen su jubilación más allá de la edad de jubilación forzosa es decir por cada año que uno se jubile más tarde va a recibir una bonificación una cantidad mayor en la pensión que va a recibir a partir de entonces esto es una medida para incentivar que se produzca lo que dice Alberto que va a ser eficaz o no va a ser eficaz es decir que la zanahoria va a ser suficiente para que no haya que aplicar el palo no lo sabemos pero lo que sí es verdad es que hay medidas que apuntan en esa tendencia también cuando ampliaron de los 65 a los 67 que no había ningún plus esto que no se acogió la gente no lo acogió de buenas los que tenían más de 60 no lo acogieron bien pero si esto que ahora el gobierno dice que quiere hacer lo hubieran hecho los anteriores pues posiblemente este conflicto para jubilarse prematuramente no sería es así no había ningún aliciente perdón yo estoy en esa que estuve en esa circunstancia perdón eso está en vigor porque yo perdón eso está en vigor en los canes si te jubilas tienes un plus y las mujeres por haber tenido hijos cañemos las mujeres tenemos otro plus yo me he jubilado con 78 años y yo no sabía eso o sea era porque pero a mí me han puesto un plus por años más trabajados y bueno he cotizado 50 y tantos años pero las bases como todo cambiaba y he salido muy bien pero no lo he hecho intencionadamente sino porque estaba a gusto en el trabajo pero eso está en vigor y luego las mujeres por haber tenido hijos también a partir del primero tienes un porcentaje según tus bases eso es así y eso se está aplicando ¿eh? pero no es ciencia sí, sí, sí hace dos años con el COVID dejamos se decidió dejar el negocio y he cotizado en la privada y en particular o sea como autónomo y eso está en vigor está en vigor lo que pasa es que cuando entró la jubilación hace ya 5 años pero esto usted habla reciente sí pues dos años en la desescalada cuando tomas la decisión porque tiene ningún plus hace 5 años tú te jubilabas más tarde pero no cobrabas más claro hoy es hoy pero hace 5 años era así muchas gracias por sus intervenciones yo quería no sé si es espero que me puede decir ¿cuál es el presupuesto? porque veo que las dos sociedades que ha dicho una depende financiada por BBK y otra por mirada activa por el ayuntamiento ¿qué presupuesto tiene cada una de ellas anual? bueno el presupuesto de mirada activa ay perdón el presupuesto de mirada activa está recogido en los presupuestos municipales se puede consultar en la web perfectamente pero no es conocido ¿se puede saber? ¿no lo sabe? ¿se puede saber? sí, sí, sí ¿cuánto es? es un presupuesto de 200.000 euros ¿y el de? 50.000 el de la BBK o sea 200.000 es un programa yo creo con un impacto importante pero no no es muy muy agultado es 100% no hay yo me quiero referir no hay iniciativas privadas ni participaciones privadas que sino que estamos en estas actividades tan interesantes dependiendo 100% del sector público y en el tema de la vivienda dependiendo 200% de las regulaciones y de las super regulaciones que en tu propia casa ayer encontré en un pueblo en un pueblo fuera del pueblo no lo dejaban cambiar no sacar el balcón sino poner una breja para que no se caen los niños es una breja un sector un sector super regulado depende 200% del sector público es decir cuando hablan de las personas mayores participar si cada vez estamos más dependientes y estamos asustados efectivamente de la limitación primero presupuestaria porque claro el Estado se está quedando con el 50% de lo que ganamos a lo largo de la vida pero no hay ni en estas situaciones los que andan ustedes en este campo no hay iniciativas como en otros países europeos como en muchas partes de América también no hay ninguna iniciativa privada que se sume a estas excelentes ideas y prácticas que están haciendo porque el presupuesto que está hablando es pequeñísimo para las necesidades que hay para poder ser un poco eficiente bueno yo igual empiezo y le doy paso también a Alberto es decir yo distinguiría en el ámbito del envejecimiento claro que hay mucha iniciativa privada que está empezando a coger cuerpo es decir este es un sector que está muy afectado desde luego por la intervención pública pero aquí sí que hay una apuesta en Vizcaya en la GUS Intelligence Center tiene que ver con estimular la iniciativa privada e incorporar una mirada privada en el sector del envejecimiento otra cosa es la intervención social y lo que regula la ley de servicios sociales hay cosas que son derecho en este país y entonces se resuelven desde los servicios públicos entonces yo sí que distinguiría claro que hay mucha iniciativa privada bueno y la BBK con un programa entiendo que es una iniciativa privada pero sí que hay mucho emprendedor que empieza a ver en este espacio una oportunidad empresarial pero es un sector que está naciendo por así decirlo en el ámbito privado pero sí que es un sector que ha estado muy pegado a lo público desde luego es que es eso hay una parte que es la parte social que obviamente y yo creo que es un logro que tenemos o sea un logro que la institución pública se dedica a estas cosas y tenemos la suerte de decir que lo tenemos y que se ocupan de una serie de necesidades otra cosa es el mundo de la silver economy el desarrollo de oportunidades concretas en materia de soluciones y por ejemplo o sea hay ahora gente que está trabajando en búsqueda de soluciones en investigación en materia de generación celular en programas muy avanzados de investigación y se están invirtiendo miles de millones en el mundo ¿no? empresas pues como Google tiene una empresa que es Calico que trabaja en temas de longevidad la última inversión de este año han sido 500 millones en materia de luchar contra algunas enfermedades que provocan la muerte ¿no? las enfermedades de la muerte y tal y cual Bezos que es el dueño de Amazon en su empresa ahora Atos han metido 3.000 millones para trabajar en regeneración celular y contratando premios nobeles que son expertos en esta materia en cosas muy avanzadas ¿no? pero esto digamos que son iniciativas que tienen ya un foco de desarrollo de soluciones de productos y servicios que van orientados a un mercado ya sea luego un comprador público o privado pero en materia social es muy diferente en materia social vamos yo considero que se está haciendo correctamente que sea con lo público por hablar de una iniciativa privada puramente privada que quizá bueno pues conozcáis o habéis tenido ofertas incluso algunos de vosotros hay entidades financieras que ofrecen un producto que se llama hipoteca inversa supongo que más o menos todos lo conoceréis porque bueno pues bueno pues en algunos casos las entidades financieras no ofrecen diferentes condiciones de hipoteca inversa porque al final se van a quedar con el piso y les interesa que el piso cuando se queden en propiedad con él esté en buenas condiciones esté bien mantenido pueda ser colocado en el mercado inmediatamente sin necesidad de obras adicionales o sin que el deterioro haga que pierda valor el valor que en este momento le calculan en el mercado y entonces bueno pues en algunos casos hay determinadas condiciones que van asociadas a que se hagan obras en el edificio o que se hagan determinadas reformas que favorezcan o que premien la calidad de vida de la persona que vive allí que la incrementen o la garanticen porque es un beneficio para ambas partes estas son iniciativas privadas en el marco de la silver economy puramente privadas esto es un negocio entre el banco y la persona en el que no interviene para nada la administración pública y sin embargo pues es una iniciativa que teóricamente bien plantada permite ganar ambas partes permite que la persona bueno mejore su calidad de vida pueda con el dinero que obtiene la entidad financiera realizar las obras necesarias en esa vivienda que como nos ha comentado Machale no está adaptada a las necesidades actuales de esa persona de esa edad y a la entidad financiera se garantiza el mantenimiento y la conservación del piso o de la casa con la que se va a quedar cuando esa persona fallezca normalmente es decir las personas mayores con ese dinero lo que han hecho ha sido dedicarlo generosamente a invertir en sus herederos es decir invertir en sus hijos y en sus nietos bueno quizá no solo tenga que ser la administración no solo tenga que ser algunas empresas a las que cambien de mentalidad sino también quizá las personas mayores deban empezar a pensar también en sí mismas al mismo tiempo que puedan pensar también en los demás contestando alguna que ha quedado ahí teóricamente el gobierno vasco tiene una ley una norma foral de mecenazgo está poco desarrollada y muy poco publicitada en la cual hay inversiones del sector privado al cual le llaman a participar en determinadas cosas en que las de más interés comunitario les dan el 45% y la lista es demasiado corta y las demás tienen solo el 30% y no los están haciendo las muchas entidades privadas anuncio de estos temas en Francia por ejemplo yo he visto que por ejemplo la laica Francia las parroquias anuncian que la administración les devuelve el 66% de la donación en normal en el caso de que contribuyan a Notre Dame es el 75% y el caso de que sea la Cruz Roja y algunas otras entidades es el 75% aquí no se ha hecho la llamada o no se ha publicitado lo suficiente para que las entidades que pudiesen colaborar en las residencias etcétera etcétera se acojan a estos planes lo desconocen y yo pediría que se publicite más y que sea algo más generoso porque además si el Estado en ese caso o el gobierno vasco se ahorra dinero porque si los particulares le hacen una inversión en una residencia ellas la dejan de hacer y el único que hace es gastar el 50% o el 60% que no ha puesto que es lo que devuelve y en el otro caso tendrá que hacerse cargo del 100% Sí sobre esto que estás diciendo ahora para añadir un poquito en esta misma dirección en Francia también existe una normativa que es un crédito de impuestos que cuando las personas mayores de 65 años o cualquier persona dependiente contrata a una persona cuidadora en su casa recibe un crédito para descontar después en su declaración de la renta el 50% del coste de la persona cuidada de tal manera que si una persona gasta 10 euros en contratar a una persona cuidada va a descontar 5 de su declaración de la renta y eso que ha tenido como efecto en Francia ha acabado con el mercado negro de los cuidados fundamentalmente y ha generado una economía pues las personas han regulado esa situación en ese sentido yo creo que queda mucho por desarrollar estamos aprendiendo o sea es que aquí pues por eso decir al principio que Francia es una referencia para nosotros porque es que van muy por delante muchas gracias por vuestra presencia y por la charla ha sido muy interesante mi pregunta iba concretamente hacia Carmele me ha gustado mucho la visión global y pormenorizada que ha dado ciertos programas además casualidad que esta semana en relación a lo que ha comentado de la soledad y el tema de las expectativas relacionales que se generan las personas mayores ha debido salir un estudio del King College de Londres y la Universidad de Duke que iba justo en esa línea muy interesante mi pregunta al hilo de estas problemáticas de la soledad y del acompañamiento social es que se han ha concurrido en Reino Unido y Japón tengo entendido que se ha creado un ministerio de la soledad ¿qué opinión te merece eso si crees que es una herramienta válida para poder paliar de alguna manera esta dificultad social que tenemos empezamos a trabajar con esta mirada de Vizcaya Saretu hicimos un barrido importante de experiencias y claro fue muy efectista bueno pues la creación de ese ministerio luego rascando pues no se sabe si hay tanto o no pero lo que es cierto es que la soledad ha entrado en la política pública y hay programas y hay recursos económicos que serán insuficientes por supuesto pero eso ha llegado ahí entonces yo creo que no hemos encontrado en el Reino Unido una referencia no te digo más pero ciertamente aquí lo que sí que se están impulsando son muchas medidas para trabajar en programas que que ataquen la soledad sí bueno estamos en un ámbito más local y luego la soledad decía que no la iba a abordar desde un punto de vista teórico tiene connotaciones de salud entonces decir eso es un ministerio o es algo transversal que se tiene que incorporar a distintas distintas yo que sé estrategias de salud de educación y demás entonces por eso nuestra apuesta también es más transversal meterlo en cultura meterlo en deporte meterlo en salud en vivienda por supuesto por apuntar un poco que se me ha quedado un poco la idea ahí de las preguntas anteriores hablar un poquito de las promociones de cooperativas como iniciativas privadas para abordar el tema de la vivienda de seis siete familias o personas que se unen para para emprender una pequeña promoción de vivienda e identificar también bueno esos algunos ejemplos que se están dando cuesta mucho pelearlo porque bueno creo que ya no está el compañero que había indicado que no te prohíben o no te permiten poner una barandilla para bueno es complejo encontrar espacio para generar ese tipo de edificios pero yo creo que hay mucha gente con muchas ganas de experimentar esa forma de vida y yo creo que hay ejemplos en Barcelona cooperativas de vivienda que están fomentando ese tipo de de vida más cooperativa y más compartida para lo cual también hay que saber vivir así porque si diferenciamos un poco la vivienda a la que estamos habituados con la vivienda tipo cooperativa en la vivienda habitual nuestra los espacios comunes de todo el edificio son más pequeños y las partes privadas de todo el conjunto del edificio son más grandes y en los edificios cooperativas es a la inversa los espacios que utilizamos de manera privada son más reducidos y los espacios comunitarios tienden a ser más grandes entonces hay un cambio también de la forma de vida de los usuarios y de las usuarias de ese tipo de viviendas con lo cual también bueno hay avances en ese camino hay personas que deciden tomar ese camino para elegir su espacio habitable pero bueno son de iniciativa privada para la pregunta que habíamos dejado anteriormente bueno pues no me da más que agradecerles la presencia es que ríos corto charretí la nori menetán y bueno pues citarles para una posible nueva ocasión en la que bueno pues ya tendrán felicidad a una nueva iniciativa que seguro que entre las comunidades del país y alguien 2.0 se nos ocurre para seguir tratando la situación de las personas mayores la que no va a dejar de ser una cuestión de actualidad en los próximos años sino que va todavía a convertirse mucho más real a la que no va a dejar a la que no va a dejar